Con condecoraciones a un personal, la Armada Nacional en el Departamento de Arauca conmemoró los 195 años de existencia en el país. El acto se celebró en el Comando de Infantería de Marina. La Armada Nacional en el Departamento de Arauca conmemoró los 195 años de existencia en el país. En Arauca se realizó una ceremonia y condecoraciones a un personal destacado. La Armada Nacional hoy se engalana al celebrar un nuevo aniversario de su creación. Son ya 195 años en que Colombia cuenta con una marina y cada día continuamos trabajando para servir a Colombia y defender el azul de la bandera. El Comandante de la Armada Nacional en Arauca destacó el trabajo de sus hombres en el Departamento de Arauca. Sí, es muy importante resaltar el trabajo que cumplen todos los hombres de la institución y las mujeres que tenemos, militares y civiles al servicio de la institución, en todos los cargos, en todos los rangos, como oficiales, suboficiales, infantes de marina profesionales, infantes de marina regulares y personal civil, quienes desde cada uno de sus cargos dan lo mejor de sí para cumplir la misión que nos han encomendado y para seguir haciendo patria aquí en el Oriente Colombiano, especialmente en esta frontera que tiene el Departamento de Arauca. A un grupo de infantes de marina se le condecoró con la medalla el servicio distinguido de la infantería de marina. El día de hoy se le ha impuesto la medalla de servicios distinguidos a la infantería de marina, a un personal de oficiales, suboficiales y a la bandera de guerra del Batallón Fluidal de Infantería Número 52 como reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando y a los servicios que se le prestan a la institución día a día. Los infantes de marina vienen prestando la seguridad en toda la zona de frontera con Venezuela. Bueno, es un trabajo arduo pero que hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Ponemos todos los días todas nuestras capacidades al servicio de la comunidad y cada día nos desmeramos en hacer las cosas mejor. Ustedes saben que estamos en una región del país donde hay muchos fenómenos criminales que afectan la estabilidad del departamento y con los cuales debemos lidiar día a día. El acto se celebró en las instalaciones del Comando de la Armada Nacional en el municipio de Arauca. ¡Suscríbete al canal!